Saludos, bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de domótica de la marca tuya, de la app tuya Smart, que consiste cuando la ubicación cambia. Esto trabaja con geolocalización y me parece un punto muy interesante y muy actualizado. El objetivo de esta pequeña práctica consiste en que usted va a crear un rango, esta es la posición actual que tengo yo, y cuando ingrese dentro de este área, me puede activar luces, un estrobo, una sirena. Esto viene a ser como antes de llegar a la casa o a la empresa se me enciendan las luces, o al personal que trabaja le puede extrañar un estrobo para que esté atento a las cámaras. El objetivo específico, vamos a usar lo que es escena y la opción cuando la ubicación cambia. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto o te interesa que implementemos esta opción, me puedes contactar. En escena, dentro de la app de la empresa tuya Smart, me voy a escena y tengo la opción cuando la ubicación cambia. Crear escena, pero en base a cuando la ubicación cambia. Como el ejemplo, cuando sales de su casa. Tengo dos opciones, en este caso, estoy en la casa. Cuando llego a la casa o cuando salgo. ¿Llegas de dónde? De la bolita o del área que acabaste de crear. Cuando ingresas a esta área, te va a activar una luz, un estrobo, puedes activar una pequeña sirena, es un indicativo. O puedes encender luces. O cuando sales. O salir, llegar o salir. Vamos a hacer, cuando llegas. Llegas. Cuando yo creé la cuenta, yo estaba en Guayaquil, perdón, estaba en playas de Villamil, en otra ubicación. Pero no me interesa esa ubicación. Entonces, con este símbolo de entrenaje, yo voy a cambiarme de ubicación y es la actual. Y por default me sale que son 107 metros, un poco más de una cuadra. Ingreso y se me va a activar un estrobo, una sirena, unas luces. Yo puedo ampliar mi rango. Si yo con el botón, donde está el, la bolita, la estiro. Por ejemplo, aquí me dice que estoy a 204 metros. Y así sucesivamente. Entonces, la primera opción que yo voy a hacer es si se cumple. Le pongo en el más. Es la ubicación. Después, me tengo que llenar estas funciones, indicando qué tarea va a hacer. Qué va a hacer. En este caso, puede activar un foco. Puede activar una regleta. Puede activar un interruptor. Para que a su vez, encienda un estrobo o una sirena. Ámbito de validez es el tiempo. Puede ser todos los días, unas horas determinadas. Entonces, presionando en el más, me va a decir que qué deseo hacer. Yo le voy a colocar controlar un solo dispositivo. Tengo dos dispositivos, un enchufe y un interruptor de la cocina. Yo puedo haber sido que cuando yo llegara, se enciende la luz de la cocina o el foco. En este caso, estoy poniendo un enchufe. Va a ser switchado. Va a encenderse. Entonces, yo cuando ingrese a esa área de geolocalización, se va a encender, en este caso, el switch. Y el switch está conectado a un estrobo. Y se me va a activar y le pongo guardar. Le pongo siguiente y me dice que ya está. Me dice que cuando se cumpla la condición, se va a ejecutar este dispositivo que tiene conectado un estrobo y lo va a encender. Ámbito de validez. Ámbito de validez puede ser el día completo o pongo en el más y yo puedo seleccionar hora del día, de noche, de día. Puedo repetir todos los días, un día determinado. Pero si se dan cuenta, yo sigo con la ubicación anterior. Entonces, como que no va a estar bien hecho porque va a haber un error. Yo le voy a presionar en el bolita de la ubicación actual. Me va a ubicar en la ubicación actual y me cambió del morro que es un pueblo pesquero. Y me voy a Guayaquil. Y le pongo día completo, 24 horas. Y le pongo finalizar. Le pongo finalizado. Día completo, finalizado. Entonces, yo ya tengo la ubicación, el dispositivo que se va a activar o los dispositivos a activar y el ámbito de validez y le pongo guardar. Finalmente, en mi escena, yo visualizo que tengo una geolocalización, una localización que está aplicado, es a un interruptor. Pongo llegando a casa. También puedes hacerlo que cuando salgas de la casa se apague las luces, se apague el strobo, se apague los televisores, etc. En conclusión, me parece útil como una medida de seguridad para cuando uno llega se puedan encender diferentes dispositivos. Cuando uno ingresa a un área determinada dado por la ubicación. Cuando salgo, también se puede hacer. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Suscríbete al canal. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Saludos.